Música Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Y yo olvidaré, olvidar el anhelo ¿Quién será este faro de luz? Música Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor Con su amor viviremos los dos Los dos Música No dejaré mi vida el anhelo Y tú serás este faro de luz Música Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor En su amor viviremos los dos Música 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 Cuando tú te hayas ido, te envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, de mocareza y digno, con las azules doras. Cuando tú te hayas ido, te envolverán las sombras. ¿Qué te hacía? Yo trabajo en el municipio de Narajín, mucho buen detró. ¿Y usted también? No, yo trabajo en construcción. Pero este pueblo es muy lindo, me encantó. Gracias, mi nombre es Olga Rosa y cuando haga el video se lo voy a dar a mi amiga para ver si ellos le pueden traer la copia. Bueno, aquí encontré a un muchacho que es argentino, ¿verdad? Argentina haciendo bacalaiditos en adhesivo, adhesivo Puerto Rico. ¿Cómo fue eso? Acá un argentino haciendo bacalaiditos en adhesivo. Gracias. Gracias. Gracias.